Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Llegó el momento que todos estaban esperando para esto, me trajeron Boca River, River Boca, estamos todos para arriba, nosotros primeros, ellos ahí abajo Ellos muy c***os, te lo digo de verdad, tengo información Ellos están c***os porque sospechan que les llenamos la canasta Y hay algo de eso, les digo la verdad ¿Qué pasó? Paulo Díaz, ¿por qué saliste otra vez lejos? Penal para eso Ay, me quiero morir Ay, me quiero cortar la p*** ¿Te diste cuenta quién salió tarde, no? Paulo Díaz salió tarde Ahí se va Paulo Díaz Ni me mires, no te voy a saludar, Paulo Díaz Ni me mires Ahí está, borré Toma 1 a 1, la p*** Mamadre que te parió Después voy a hacer un seminario sobre cómo vivir estos partidos como un juego sin estrés Toma, chupame bien la p*** de la entrada 2 a 1, no, les dije que les íbamos a dar una paliza Pero viste cómo arrancamos mal, me costó acomodarme, me perdié togredar Y ahora el boludo Ahí está No, 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 paliza, eh Paliza, paliza Paliza y Tagliani es, eh Pero no sé si va a tener un 3 a 1 Me parece que no No papito, no hay más Abre el cuarto Adentro 4 a 2, tranqui Tranqui Tira una vez más y hacemos el quinto Ahí está 5 5 5 Les estamos haciendo Si señor El partido que siempre soníe El que me catapulta al éxito definitivo A Inglaterra A Italia A España A alguna isla del Caribe Un paraíso fiscal, por ejemplo Hay que mantener y no hacer cagadas No hacer p****** Conservar el resultado Pégale una patada en la cabeza Qué momento difícil tenemos atrás igual No creo que lo terminen de dar vuelta Otra vez Buanchope a Avila Creo que ya la vi esta peli Si señor, deja la cancha Darío Benedetto Se terminó, ahora sí VAMOS MENE 5 a 3 El triunfo del siglo Opaca Incluso La victoria en Madrid Me preguntan Si soy más grande que Gallardo a esta altura No lo sé Solo sé Que Le hice 5 a boca de visitante Y enlo Muchas gracias a todos Los quiero mucho Adiós Adiós